¡Va, va, va! Bueno, de aquí tenemos que igual salir. Y vamos bien, y vamos bien, pero también me ganó un poco el tiempo. Me ganó un poquito el tiempo. Y aparte no sabía de que está cerrado ahí totalmente. Muy bien, muy bien mi buen Nahra. Aquí andaré. No sabía que estaba cerrado aquí totalmente esto, así que... De manera, de alguna manera decirlo, no había problema. Vamos a agarrar la vida. Vamos a agarrar la medalla. Y vamos a aventarles la mina. Digo la granada, a ver si les damos. ¡Listo! No sé qué tanto daño les habíamos hecho. Pero ya fue un súper daño en comparación a... ¿Qué va a ser? ¡Ah! Ya sé, es que ahí tengo a los dos espías de este lado. Por eso no me aparecen en el mapa. Pero ahí están. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien Nahra. Aquí andaremos. Aquí andaré, aquí andaremos. Y ya está, hasta lo sacaron de ahí. Vamos a dejarse ahí. ¿Y cuánta vida le queda a cada uno? 44 y 47, ok. Primero vamos por el que está allá. Vamos por ese que está allá primero. A ver, a ver, a ver si ahí así le damos. Un poquito más abajo. Vamos arriba. Ahí así al 100%. Y según yo sí. No, no del todo bien. Pero creo que fue suficiente para matarlo. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, fue suficiente para matarlo. Vamos a ver qué hace este. ¡Ah! Le va a dar al otro espía. ¿Cómo ellos se pueden ver a mis espías? ¡Oh! Mancha, hasta los sacó de ahí. Hasta los sacó. Chale. Vamos, estos. Estos sí los podemos llevar hacia allá al otro lado. Pero porque estos se pueden esconder. Entonces aquí nada más necesitamos encontrar el camino. O la entrada del camino. Ah, estos no pueden ver aquí. No es cierto. Ok. Bueno, vamos a escondernos de este lado. Escondernos aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Ya lo vi. No sé si la voy a dar. Ah, creo que le voy a dar en los pies. Si le doy, le voy a dar en los pies. ¡Ah! Sí, sí le dio. Cuatro de vida le quedan. No sé qué vaya a hacer. Se vaya a subir y... Ah, sí. Va a intentar atacar al... No, pues sí. Ah, Chancey me lo manda a volar hacia las minas. No, 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 no. Ay, no manches, lo mando a volar a chote. Híjole, híjole. Hay que ir a otro lado. Están minas por cuadros. Chale, 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 chale. No, no, no. ¡Ah! Híjole, a ver si no me destruyen al cerdo que está aquí y lo dejo al lado. ¡No! Me va a destruir al comando. Va a matar al suyo, pero me va a destruir a mi comando. Y si es así, vamos a tener que reiniciar porque pues no podemos. ¡Chin! A ver qué pasa. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, no! Ya lo destruyó. ¡Ah! ¡No, lo destruyó! ¡Qué bueno! Le bajó mucha vida. Pero no lo destruyó. Eso es algo bueno. A estos vamos a esconderlos. No hay que dejar que les den porque si no... Ya no me puedo subir para acá. ¡Chale! No, ya no puedo recogerlas. Estas. No, ya no puedo. Uy, tenía 61 de vida. Ok. Y ya nada más están ellos dos atacándome, pues ya. ¡Híjole! A ver si me dan, ya valió. Aquí le están echando focus al... al comando. ¡Ah! ¡Hijo de ahí! Ahí están. Ok. Bien. Ahora sí se lo dan a pellizcar estos dos. Aquí les voy a echar la... la buena. A ver, ahí así. Y así. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que va a intentar darme, pero... no sé si puedo por la pared. Ok. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué estúpido! Me acerqué mucho a esa mina. Vamos a intentar darle. No sé si le dé tan bien. No sé si está un poco más lejos, puede ser que sí. No, ninguno le dio. Muy bien. Vamos a intentar cruzar a este. Y lo vamos escondiendo cada vez que... sea necesario. Muy bien, muy bien. Más bien al contrario, este... mi buen... mi buen Inuyasha. Este juego es, este... mucho más viejo que Worms. Digo, perdón, es mucho más nuevo que Worms. Este... Worms, sí, pero no me acuerdo. Salió... A ver, no te voy a mentir, pero según yo el Worms salió como en el 96. Sí, el primer Worms como tal salió en el 95. Luego las otras versiones en el 96 y 97. La que conocemos o que es más común es la del 2001, pero... Pero, pues, este juego es del 2000. Lo que te digo, más bien... Esta es una copia del Worms. Más bien. A ver, ahí se escondió ese porque de ahí veníamos. Ok, entonces es para acá. ¿Por qué Dios te odia acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué te odia? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pasó más bien? Uy, ya de aquí ya valieron estos. Este no más hay que... Andarlo para arriba. Chale. Si no sé que hay mucho. Chale. Ah, ya. Por los anuncios que te salen. Ah, no te odia. No, así va un poco gordo que le caigas. Pero odiarte, no. No lo creo. Este ya se salió de aquí, así que a ver si no nos aplica una. Ah, está... ¿Qué tenemos allá? ¿Este es el otro ingeniero? ¿Sí le va a dar? Ah, pero le dio muy poquito. Muy bien. Muy poquito, ok. Estos ya es mejor de plano ocultarlos. Porque ya de cruzarlos como tal no creo que alcancen. ¿Cuánta vida tiene? 93 todavía aguanta unos golpes. Así que... Vamos a intentar cruzar este también. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y escondemos. Ah, no manches, fíjate. Es lo que dice Najera. Le salen acá mujeres sexys y demás. Y aquí te salen anuncios de lencería, mi buen inicio. No sé, algo te quiere decir. Que te compres unos calzones bonitos, dice. A ver si podemos darle. Así está. A ver si se le pasa a la otra. Se le pasó a los dos, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, prácticamente esto ya terminó. El trap, ya sé. ¿Por qué? Órale. Qué curioso. Pero no, sí te creo. Sí te creo, sí te creo. Sí creo que te... Salga ese tipo de anuncios. A ver este... ¿Dónde estaba? Ahí está. Como está ahí. Nada más necesitamos darle 100% de potencia. Ya sé, oye. No, si yo tuviera dinero yo creo que me compraba el Koshomatics 5000. No, no sé, no sé. Nada más de tener dinero, pues muchas cosas. Incluye la MADE, nada. Sí. Eso sí es mucho dinero. Eso sí es de mucho dinero. Ya con eso incluido. A ver si no nos destruimos solos por no saber dónde están. Vamos a robar el primero a este todo. ¡Oh, eso alcanzamos en el segundo cero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y lo pasamos de pared. Hicimos un bug para protegernos. ¡Ja, ja! ¡Ah! Se destruyó ahí. Nos va a dar ese otro. A ver si no nos tumba. Si nos tumba ya valió. A ver qué va a hacer. ¡Ah! Le disparó al otro. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, qué bueno. Y ya. Ya terminamos. Ya incluso ya nada más es pasar turno y ya. Ya no necesitamos destruirlo. Ya ni siquiera necesitamos hacer nada realmente. Vamos a intentar matarlo nada más por el gusto. Pero ya ni siquiera se necesita eso. ¡Ah! Le dimos un golpe de uno. Ok, listo. Es más, vamos a ver si podemos hacerle el insta-kill. Que creo que sí, ¿eh? Que creo que sí se va a poder hacer el insta-kill de aquí. Ahí va. ¡Ja, ja! Y hasta cómo se escucha. ¿Qué quieres hacerlo? Porque quieres, porque puedo, sí. Pero si se pudiera, porque si quisiera y se pudiera, pues sí. Bueno, ahí está. Muy bien. Misión 14. Los logros de la misión 14. Esto está difícil, ¿eh? O sea, así como que pasarte todo eso está cañón. Ok, misión 15. Vamos a poner el logro de la misión 15. Muchas gracias, Magia. Muchas gracias. Vamos a poner el logro de la misión 15. Y vamos a ver cuál es. Dice el logro de la misión 15. El intermedio. ¿Qué es el logro de la misión 15? Es claro que la misión 15. Pero no hay una misión 15. Es muy bien.